Hola gente Acabo de salir del instituto Pero no salí a la hora que tenía que salir Salí dos horas antes Porque la verdad es que me estaba agobiando muchísimo Y nada, me estaba aburriendo un montón Y estaba pasando mal, así que dije Ya fue, me voy Aparte tenía una materia para la que hoy tenía que entregar un trabajo Y no lo hice, porque como sabrán el fin de semana pasado Estuve en un rodaje Del cual ya les contaré más adelante Y nada, no tuve tiempo de ponerme a hacer cosas del instituto Además estoy hasta los huevos del colegio Así que nada, me raté Básicamente copé las dos últimas horas Y las voy a emplear En mi bienestar mental Voy a ir a tomarme un té Hola Un té verde por fin Un té verde Un té por fin En fin Me vine acá a un parque a tomarme el tecito Y en cuanto lo termine ya me tengo que ir Porque las casas solo duran 40 minutos cada una Y ya está por terminar una de las cuales me ratié Y qué pasa Quiero ir a la última hora para hablar con la tutora Porque le tengo que pedir algo Y nada, necesito de su ayuda Y ella solo está en la última hora Así que tengo que ir para hablar con ella Si no, ya hubiese hablado Pero nada Aquí estamos Tomándonos un tecito en el parque Mi flequillo está hecho Una escoba O sea, está plano, plano Feísimo, sin forma Mal cortado Nada, nada, nada Asqueroso Pero tengo que arreglar con urgencia Aparte hoy me levanté Con cero ganas de vivir Y me hice este peinado Que no sé muy bien lo que es Parece un nido de tucanes Pero podemos sacar algo positivo De toda esta situación Y es que tengo un tecito entre mis manos Me encanta el té Vale, la siguiente clase empieza en 10 minutos Y 10 minutos es lo que me toma llegar desde acá hasta el instituto Pero, pero Me voy a dar el gusto de probar todos y cada uno de los juegos que hay en este parque Bueno, ya hablé con la profe Y vine hasta el cole Bueno, hasta el cole Hasta el instituto De Hugo, Noé y Aisha Para buscarlos Y después me voy a mi casa Porque estoy hasta los huevos ya Saludos a mis seguidores Hola, seguidores Bueno, lo que van a ver a continuación No va a tener nada de sentido Pero es que lo van a entender recién en el próximo video Yo ese día le dije algo a todos mis amigos Y grabé sus reacciones Ustedes no pueden saber qué es lo que les dije Solo van a ver reacciones Así, fuera de contexto Así que nada, lo dejo ahí picando En el próximo video les prometo que todo va a cobrar sentido Así que sin más preámbulo Volvemos al video Es que, sácate la mascarilla Yo te voy a decir algo y vos tenés que responderme simplemente Bueno No estoy embarazada Ay mamá, yo le como se chipiró Estoy hasta los huevos ¿Cómo se chipiró hoy? ¿En serio? Sí Te lo juro ¿En serio? Sí Y ahora que terminé de saludar a los mongolitos Me encamino dirección parada del bus Para poder irme a mi casa Pero bueno, estoy súper súper feliz Porque el día de hoy tomé una decisión muy importante en mi vida Es algo que probablemente vaya a cambiar totalmente el rumbo de mi vida completa Pero nada, se los voy a contar en el próximo video Porque ahora no es el momento indicado Ni el contexto indicado Pero nada, estoy súper súper feliz y aliviada Así que no se pierdan el próximo video Porque tengo una noticia importante Ya llegué a casa y estoy comiendo una riqui riqui comida Miren, beneficios todos Si me hubiese quedado, tenía que ir al Mercadona a comprarme la comida En cambio acá vine, pim pam, truco truco Llego y tengo comida calentita y casera No comprar al supermercado Salí de mi casa, me maquillé como una puerta Porque me aburría Y aparte me regalaron maquillajes nuevos Y dije, tengo que aprender a usarlos Entonces nada, me hice este súper make-up Y nada, miren No me salió tan tan mal para ser la primera vez que lo hice Nice ¿Quieres venir a mi casa? Es una persona muy racista Bueno, ya las busqué al colegio Pero Estela tenía particulares Así que se fue Y yo vine a casa de Candela Y su mamá me hizo un juguito Pero ya me lo tomé No, pero que ahora no estoy fachera Ay, qué bonito Grábame así como que no me doy cuenta Hombre, no le des la espalda La tienes que aportar Janice Es que no le gusta ser grabada Es muy presumida Bueno, ya son las 18.55 Y van siendo horas de volver a mi respectivo hogar Para cumplir con mis deberes de hija Y editar Porque no todo es color de rosa en esta vida Hay que trabajar Pero antes de volver a mi casa Me voy a pasar por el estanco Porque tengo un paquete de Vinted Que me compré un vestido Para un video que voy a hacer próximamente Y nada, me acordé que lo tengo acá hace dos días Y lo tenía que venir a buscar Pero después sí que voy a mi casa Y creo que en vez de trabajar Voy a ver Netflix Y llegamos a la Virgo Cueva Hoy es un día nuevo Me duché, soy una persona nueva Pero mi habitación sigue hecho un asco O sea, está exactamente igual que ayer O peor Pero con un par de horas de diferencia Para dormir Muevo todas las cosas a un costado Y me hago un huequito ahí Soy como una acumuladora compulsiva Bueno, vamos a abrir esto Ustedes lo verán y dicen Violeta, eso es feísimo A mí me encanta Y me lo voy a poner para ir al bar A la tarde con mis amigos Después del video Porque a mí me gusta ¡Qué bonito! Ya estoy lista para ir a juntar flores a la pradera Para ir a pastorear cabras Ah, mierda ¿Qué? ¿Podés salir? Nada Eh, vinimos a hacer fotos Porque somos influencers Y tenemos que cumplir con nuestro rol de Instagramers Así que vinimos a hacer fotos para Instagram Y nos quedaron así Miren, se las dejo por acá Bandana, chinos, dos euros Es sudadera cortada Robada, cero euros Y ahora que me doy cuenta Tampoco grabé una outro del video Así que nada Suscríbanse Denle me gusta Y compartanlo Porque no hice todo esto al pedo Síganme en mi Instagram Y nos vemos cuando tengan ganas de subir otro video Perdón por este video de mierda Prometo que no volverá a ocurrir ¡Suscríbete!